En formarte decidí, en formarte decidí, en formarte decidí. Estudiar ingeniería, estudiar lenguaje, estudiar medicina, estudiar lenguaje, estudiar medicina, enfermería, de idiomas, enfermería, ingeniería, medicina, estudiar medicina, comunicación social, estudiar psicología, estudiar enfermería, ingeniería en petróleo, psicología, medicina, ingeniería financiera, medicina, licenciatura, negocios internacionales, psicología, consultoría, estudiar psicología, estudiar medicina, estudiar aviación, estudiar psicología, estudiar medicina, estudiar psicología. En formarte decidí, en formarte decidí, ¡Arte decidí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!